Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal Tops Millonarios. Hoy hablaremos sobre las 5 empresas más ricas de todo el mundo. Así que siéntate y disfruta del vídeo. En el número 5 tenemos a Royal Dutch Shell, empresa creada en 1907. Es una empresa anglo-holandesa que se dedica a los hidrocarburos, petróleo y gas natural, destacando por el comercio de la gasolina. Al año gana unos 270.000 millones de dólares. En el número 4 tenemos a Sinopec Group. Es una incorporación china con sede en Pekín, creada en 1998. Se dedica al negocio de la petroquímica y refinación de petróleo, controlada por el gobierno chino y al año gana unos 290.000 millones de dólares. Antes de pasar al top 2, espero que te hayas suscrito y dado like. En el top número 3 tenemos a China National Petroleum, creada en 1988 con sede en Pekín. Se dedica al gas natural y al petróleo. Tiene 1,6 millones de personas trabajando e ingresa 300.000 millones de dólares. En el número 2 tenemos a State Grid, empresa china que factura unos 330.000 millones de dólares. Cuenta con 1,5 millones de empleados trabajando para él. En el top número 1 tenemos a Walmart, en Estados Unidos, creada en 1962, Arkansas. Es una multinacional con más personal de todo el mundo. Cuenta con 2,3 millones de personas trabajando en esta empresa. El récord de ingresos lo tiene Walmart con 480.000 millones de euros anuales.